Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena París y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy tenemos el partido del repechaje entre Chivas y Puebla, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Lamentablemente no estoy por allá, pero como siempre, aquí estoy apoyando a mis Chivas desde donde se pueda. Así que vamos rebaño, confiamos en ti. Por favor, te pedimos solo una, una. ¿La puedes hacer? Este es el once inicial de Chivas. Gudiño, Cisneros, Sepúlveda, Olivas, Mayorga, Molina, Torres, Brizuela, Angulo, Vega y Saldívar. Hoy regresa nuestro querido Alexis Vega y yo confío en que este tridente de Saldívar, Angulo y Vega la van a romper y se van a aventar unos golazos chulos. Yo creo que el partido va a quedar 2 a 1, pero vamos a ver. ¡Venga, rebaño! ¡Venga, venga! ¡Y arranca el partido del Estadio Cuauhtémoc! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, rebaño! ¡Venga, mis rojiblancos! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Venga! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Isaac Vizuela! El remate fue de afuera del área. ¡Qué golazo! ¡Qué calidad! La tarjeta amarilla y penalti para el Puebla. Ojalá que Gudiño la ataje porque si no... ¡Ajajaja! ¡Me voy a jalar las... ¡Ajajaja! Sepúlveda dice, bajan chofer y penalti, lamentablemente, para el Puebla, para la franca, para los locales. ¡Bua! ¡Maldita sea! ¡Golazo de tabó, carajo! Ni modo. 1-1 se empata al minuto 20. Es amarilla para Cisneros. El árbitro indica que se agregan dos minutos. Y se termina la primera mitad de este partido del repechaje entre Puebla y Chivas desde el Estadio Cuauhtémoc. ¡Uf! Creí que iba a estar peor mi equipo, pero la verdad es que se está viendo bien en la cancha. Ese primer gol de Brizuela, la verdad, como que nos dio mucho ánimo, pero se nos acabó muy pronto esa emoción, ya que, pues, hubo penalti. Algunos dicen, ahorita estaba leyendo en Twitter, que algunos dicen que no era penalti y vi la repetición y la falta es afuera del área. Ya arrancó el segundo tiempo. ¡Otra vez! ¡Ay! Amarilla para Brizuela, carajo, no era amarilla. Nomás era una pequeña faltita. ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Ay! Le están dejando que pasen mucho los de Puebla. ¡Venga, chinos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ahí no vi quién remató de cabeza, pero en el fondo estaba el guardameta de Puebla. Fue Brizuela con un remate de cabeza y el portero del Puebla fue el que la sacó. La que acaba de salvar Gudiño, tenemos portero. O sea, se fue por arriba. Ya, mando un centro, mando un centro. ¡Venga, venga, 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 vamos! ¿Dónde está Brizuela? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, boleto, vamos! Creí que había sido fuera de lugar. Se puede lograr clasificar a los cuartos de final. Tendríamos clásico nacional o clásico tapatío. De igual manera me emocionan. Entonces, venga Chivas a clasificar. ¡Vamos, vamos! Nuestro Capi abandona el terreno de juego. Lesionado, esperamos que no sea nada grave. Se dobló horrible el tobillo. Quiso dar el paso y su tobillo se le hizo horrible como chicharrón. Se fue Molina, se fue Brizuela y se fue Angulo. Muy buen partido que dieron estos tres. Y ahora vamos a darle la oportunidad al Chino Huerta, a Fer Beltrán y además a Uriel Antuna. Así que esperemos que den un buen partido. Los últimos minutos vamos en el 76. Entonces, vamos a ver qué pueden hacer estos tres jugadores. Qué cambio le pueden dar a Chivas. Y esperemos que obviamente sea positivo para que el marcador quede a nuestro favor. ¡Qué tremendo golpe se llevó el Chino Huerta! Pobrecillo, nada más se vio cómo le rebotaban los chinos. Y pobrecito, no hay que reírnos. Minuto 85. El marcador está 2 a 1 a favor de las Chivas. Ya que se acaba este partido. Ya pítalo, profe, por favor. Ya nos urge que se acabe este partido y que las Chivas ganen. Esperemos que no ocurra nada malo y que no metan gol los del Puebla porque si no va a ser muy trágico esto. Ahorita hay tiro libre a favor del Puebla. Entonces, esperemos que no pase nada a su favor. Nada. Tiro de esquina a favor de la Franja. Dios mío. Estoy deshaciendo de los nervios. Al minuto 88, después de un tiro de esquina, no sé quién le apareció. Ay, pero ya nos empataron 2 a 2. Ay, no, ¿por qué? Qué coraje, de verdad. Qué coraje. Que nos empataron en los últimos minutos. Ay, los están dejando mucho a los del Puebla. Que pasen 2 segundos para que se acabe. Para que lo piten. Ay, nos vamos a los penaltis. Qué nervios. Dios mío, qué nervios. Les vamos a enseñar nuestro ritual. Cuando alguien va a tirar un penalti o así, obviamente, que está en contra de nuestro equipo, siempre le hacemos así, escuchen. Pongan atención. Síscalo, síscalo, viejo panzón. Síscalo, síscalo, viejo panzón. Síscalo, síscalo, viejo panzón. Le echamos la mano a la vida. Síscalo, síscalo, viejo panzón. ¡No! ¡Eso, judiño! ¡Vamos! ¡Ganas, con ganas! ¡No! ¡Venga, Chivas, por favor! ¡No! 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 No puede ser. Y Chivas no clasificaron. El lotero del Puebla, Anthony Silva, se llevó las palmas de este partido. Muy bien y pues felicidades a todos los poblanos. Ya no sabía que está en minuto, viejo panzón. Las Chivas jugaron muy bien en el partido. En los 90 minutos jugaron muy bien. Se vio un nuevo equipo. Yo creo que así es como hubieran jugado todo el torneo y hubiera sido otra cosa. Lástima que nos empataron en los últimos minutos. En el minuto 89, 88 me parece. Y bueno, nos fuimos a la tanda de penaltis. Muchas emociones. Muchas emociones. Era un sub y baja. Estábamos en una montaña rusa. Gracias a mi hermana que estuvo aquí apoyándome. Lamentablemente las Chivas no clasificaron. Yo ya me hacía en el Estadio Azteca apoyándolos o en el Estadio Jalisco apoyándolos en el clásico. En algún clásico, en los cuartos. Hubiera estado de maravilla. Pero bueno, pues ya, ni modo, no se pudo. Y pues estuvieron muy buenos los penaltis. Lástima que no se pudieron concretar cuando ya lo teníamos para ganar. Pero así es el fútbol. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Hoy les agradezco muchísimo por ver y por estar aquí. Seguramente algunos se van a burlar de mí. Se me salieron mis lágrimas. Porque pues uno tiene sentimientos. Uno es muy aficionado al fútbol. Y pues ni modo, así es. Les agradezco muchísimo. Les dejo aquí mis redes sociales para que vayan y me sigan. Dejen su like si les gustó este video. Su comentario de qué opinan sobre este partido. Sobre las Chivas. Críticas y opiniones. Qué es lo que le hace falta a las Chivas. Obviamente sabemos que es un buen equipo. Pero hay algo que falta ahí. Por algo no pasaron. Y creo que es algo que se tiene que analizar para poder mejorar. Así es. Así como lo dijo mi hermana. Pues hay muchas cosas que mejorar. Y pues espero que el año se dé cuenta. Y que también toda la directiva se dé cuenta de esto. Para que pueda mejorar. Y para que el próximo torneo se pueda ver un mejor equipo. Les mando un abrazo grande. Ojalá que todos mis chivas hermanos no estén tan tristes como yo. Y bueno. Nos vemos a la próxima.